¡Venga, que hay un juego para todas! Igual viene que va, el amor es un viento Igual viene que va, el amor es un viento Igual viene que va, se muere ya un momento Vuelve a hacer sus vidas, se muere ya un momento Vuelve a hacer sus vidas Si me enamoras un día, me despegamos a ver Vuelve a hacer sus vidas, me despegamos a ver Para tener la alegría de enamorarme otra vez Cuando más te quería, me dististe Te dististe que no Cuando más te quería, me dististe que no Cuando más te quería, me dististe que no Me dististe que no Que el amor que sentía, se volvió desamor Que el amor que sentía, se volvió desamor Si me enamoro algún día, me despegamos a ver Me despegamos a ver Para tener la alegría de enamorarme otra vez Que el amor que sentía, se volvió desamorarme otra vez El amor es un juego, con su cara y su luz El amor es un juego, con su cara y su luz No puede ser el amor que sentía, se volvió desamorarme otra vez Si me enamoro algún día, me despegamos a ver Me despegamos a ver Para tener la alegría de enamorarme otra vez ¡Buenas alegría de enamorarme otra vez! Ya no quiero tu beso, hoy me quieres tú Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tu beso, hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tu beso, hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tu beso, hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tu beso, que el cariño es así Ya no quiero tu beso, hoy me despegamos a ver Si me enamoro algún día, me despegamos a ver Si me enamoro algún día, me despegamos a ver Me despegamos a ver Para tener la alegría de enamorarme otra vez ¡Buenas alegría de enamorarme otra vez!